y va a seguir dando que hablar. De todas formas, conociéndolo a Donald Trump, cada desafío que no lo mata lo hace más fuerte. Igual de todas maneras habrá que saber o ver los resultados en las elecciones de noviembre. Pero todas estas acusaciones que sus seguidores han tomado como una acción para ir poniéndole escollos en el camino de regreso a la Casa Blanca, ha hecho que Donald Trump haya salido a hablar a decir una gran cantidad de cosas contra el jurado, contra el sistema, que además lo han condenado por una acción que es verdad, es delito, en Nueva York. Pero en otros estados de los Estados Unidos eso no es delito. Pero bueno, fue condenado. De todas maneras, eso no evita que pueda seguir siendo candidato, que pueda ser presidente y que pueda seguir gobernando. Es más, aquí lo comentamos en más de una ocasión sobre las posibilidades. Puede estar preso y ser presidente de acuerdo a la ley. Sí, eso es lo llamativo, o por lo menos a mí me llamaba la atención que desconocía justamente ese dato, por lo que todo indicaría o pareciera ser que nada detendría la carrera de Donald Trump. Y en base a esto tienen sustento sus palabras, ¿no? Que dijo, la verdad se va a saber el 5 de noviembre, cuando, claro, se den las elecciones, y cuando vote el pueblo. Exactamente. Recordamos igual, de todas formas, que el pueblo de los Estados Unidos no vota candidatos, vota electores. No tienen democracia directa. Entendamos eso. ¿Está claro? Porque en las elecciones donde él resultó presidente, por cantidad de votos, ganó Hillary Clinton, no Trump. Depende mucho de los estados, en ese caso, ¿no? Exactamente. ¿De qué estado ganás, no la totalidad de los votos? Ojo, igual los abogados van a apelar esta resolución del jurado. Y además le podrían corresponder como 4 años de prisión, pero que no va a ir a prisión, y que de seguro, según están comentando por ahí, pagará una multa, que mucho no le va a costar pagar. Pero... Ya ha pagado multa, ¿no? Recientemente por agravios a... Pero en realidad no es por su relación personal con una mujer o una estrella porno. Es por el modo de facturación. No es su vida privada. Porque si fuera por vida privada, no podría llegar ningún político, ¿eh? De Estados Unidos. Pero esto no le va a afectar para nada. Pero él la sabe jugar muy bien. Así que, ¿qué es lo que dijo Trump también? El juicio fue un arreglo y una gran vergüenza. Es típico de él. Es muy televisivo. ¿Se acuerdan? Cuando decía, yo a FIRE, cuando tenía el programa de televisión y era famoso por eso. Entonces decía, el veredicto real lo dará el 5 de noviembre, como vos decías también, lo va a dar el pueblo. Es lo que dijo Trump a las puertas de la sala. Y además dijo que, bueno, antes de entrar en la sala, tenía ganas de hacer campaña, se reivindicó una vez más como condenado por un jurado, como un hombre muy inocente y anticipó. Esto no terminó.